Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Yudo y Ferrueda. El día de hoy estoy con Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Y ahora queremos saber más sobre ti. Platícanos, ¿qué es lo que te gusta comer? Bueno, me gusta comer sushi, me gusta comer también principalmente comida mexicana. ¿Y cuál es tu música favorita? Me gusta de todo, digamos, alguno de mis grupos, Guns N' Roses. Algún otro tipo de música, música pop. ¿Tu película favorita? La de Casino. ¿Te gustan las series? Pues la que acabé de ver es Pre-Show Break. Y cuéntanos, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby, voy al cine, voy al teatro, me gusta mucho ir al teatro también. ¿De niño, qué soñabas con ser cuando fueras grande? Pues me gustaba mucho la administración, de hecho soy licenciado en administración, me gusta todo lo relacionado con las empresas y bueno, eso es lo que me gustaba hacer de niño, en realidad, pues hizo realidad, así es. ¡Uno, un golpe! Sí, uno, sí, un golpe. Muy bien. Y platícanos, ¿cuál es tu libro favorito? Padre Rico, Padre Pobre, de Kigo Saki. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ver el futuro. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Y una última pregunta, si México fuera una persona, ¿cómo sería y por qué? Pues yo creo que sería una mujer, ¿no? Y que sabe lo que quiere. Bueno, pues eso fue todo, muchas gracias Gonzalo por tu tiempo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos en el próximo capítulo y pues bye. Gracias, hasta luego, que sea muy bien. Adiós. Adiós.